Cuba. Un nombre que evoca música vibrante, playas bañadas por el sol y autos clásicos, pero bajo la superficie yace una historia de resistencia, lucha y esperanza inquebrantable. Ser cubano significa llevar el peso de la historia y la esperanza de un futuro mejor. Es el ritmo de la salsa en nuestras venas, el calor del sol y los ecos de las luchas de nuestros antepasados. Somos un pueblo forjado en la dificultad, pero no roto, nuestro espíritu intacto. ¿Cómo no podemos inspirarnos en la resistencia que nos define? La situación actual de Cuba es un complejo tapiz de dificultades económicas, limitaciones políticas y desafíos sociales. Cada día, los cubanos enfrentan una lucha constante para satisfacer sus necesidades básicas. La escasez de necesidades básicas y las restricciones a la libertad proyectan una larga sombra sobre la vida diaria. Las filas para obtener alimentos y la vigilancia constante son parte de la rutina. Sin embargo, el pueblo cubano demuestra una notable resiliencia. A pesar de las adversidades, las familias encuentran momentos de alegría y comunidad. Encuentran formas creativas de superar los obstáculos y mantener un sentido de comunidad. Desde reparar autos antiguos hasta cultivar jardines comunitarios, la creatividad es clave. Esta resiliencia impulsa la innovación y nos une en tiempos de necesidad. Los vendedores callejeros y los agricultores colaboran para sostener a sus comunidades. Es la chispa que enciende el espíritu empresarial y las iniciativas comunitarias. Los emprendedores cubanos y las pequeñas empresas son testimonio de esta chispa. ¿Cómo no podemos estar orgullosos de la fuerza y la resiliencia que nos definen como cubanos? Esta fuerza es lo que nos mantiene unidos y nos da esperanza para el futuro. A pesar de los desafíos actuales, Cuba cuenta con una rica historia de logros en tecnología, salud y educación. Desde los tiempos de la revolución, el país ha avanzado significativamente en estos campos, demostrando un compromiso inquebrantable con el progreso y el bienestar de su gente. Estos logros nos recuerdan el potencial de la nación y la dedicación de su gente. Las celebraciones comunitarias y las ceremonias de graduación son testimonio del espíritu resiliente y la unidad que caracteriza a los cubanos. El sistema de salud de Cuba, reconocido por su acceso universal, es una fuente de orgullo nacional. Los médicos y trabajadores de la salud han demostrado una dedicación incansable, brindando atención de calidad a todos los ciudadanos, sin importar su situación económica. El sistema educativo ha empoderado a generaciones a través de la educación gratuita y accesible. Los maestros, con su pasión y compromiso, han sido pilares fundamentales en la formación de jóvenes preparados para enfrentar los retos del futuro. Los científicos e ingenieros cubanos han hecho contribuciones notables a pesar de los recursos limitados. Su creatividad y determinación han permitido avances significativos en diversas áreas, desde la investigación científica hasta la ingeniería aplicada. Sus innovaciones en biotecnología y productos farmacéuticos han ganado reconocimiento internacional. Estos logros no solo benefician a Cuba, sino que también tienen un impacto positivo en la salud global. ¿Cómo no podemos inspirarnos en el ingenio y la perseverancia de nuestra gente? Desde los agricultores hasta los artistas, cada cubano contribuye con su talento y esfuerzo a la construcción de un futuro mejor para todos. ¿Qué le depara el futuro a Cuba? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Esta pregunta evoca esperanza, ansiedad y un anhelo por un mañana mejor. Cada día, los cubanos sueñan con un futuro lleno de oportunidades. El camino a seguir no está claro, con muchos desafíos por superar. Las dificultades son muchas, pero la voluntad de avanzar es más fuerte. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, hay susurros de esperanza y un deseo creciente de cambio. La juventud cubana, en particular, anhela un futuro diferente. El futuro de Cuba está en manos de su gente. La solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales. Depende de nosotros moldear nuestro destino y construir la nación en la que queremos vivir. Cada esfuerzo cuenta. Esta tarea requiere coraje y determinación. Los líderes y activistas juegan un papel crucial en este proceso. ¿Cómo no podemos sentir un sentido de responsabilidad por el futuro de nuestra nación? Juntos, podemos hacer realidad nuestros sueños. Cuba se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro. ¿Abrazaremos el cambio o nos aferraremos al pasado? Los desafíos son significativos, pero también lo son las oportunidades. Tenemos el potencial de construir una Cuba donde todos los ciudadanos puedan prosperar. Este viaje requiere diálogo, compromiso y nuevas ideas. Debemos aprender del pasado, pero no estar atados a él. ¿Cómo no podemos aprovechar esta oportunidad para crear nuestras más altas aspiraciones? El tiempo de reflexión ha terminado. El tiempo de acción es ahora. El futuro de Cuba no está predeterminado. Es un futuro que debemos crear juntos. Los invitamos a unirse a la conversación y dejar que se escuche su voz. Debemos trabajar juntos para construir una Cuba donde todos los ciudadanos puedan alcanzar su máximo potencial. El futuro de Cuba depende de la participación activa de todos sus ciudadanos. Asumamos este desafío con coraje y determinación. ¿Cómo no podemos unirnos y trabajar juntos para construir la Cuba de nuestros sueños?